AMLO desea que México le compita al Canal de Panamá con un megaproyecto, el Corredor Multimodal Interoceánico. Es un plan postergado desde Porfirio Díaz y busca algo que suene sencillo, unir este punto con este otro punto, Coatzacoalcos con Salina Cruz. ¿De verdad sería tan sencillo unir el Pacífico con el Atlántico por el Istmo de Tehuantepec? Tiene como columna vertebral y pieza clave de la estrategia el Corredor Multimodal Interoceánico. El Corredor busca hacer más eficiente el enlace entre los puertos Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca, a través de la modernización de la infraestructura ferrocarrilera, portuaria, aeroportuaria y carretera, para que el cruce del Istmo sea rápido, eficiente y competitivo. Aunque todavía no hay un plan maestro ni se sabe por dónde pasarán las obras, el gobierno federal ha adelantado que busca conectar el Atlántico con el Pacífico, con un tren de 300 kilómetros que traslada 30 mil contenedores de ida y vuelta a diario. A los costados correría una autopista de alta velocidad y un gasoducto. Además, a lo largo de la franja se instalarán seis parques industriales que demandarán mano de obra. Vamos a desarrollar esta zona. Es crear una cortina de desarrollo en el Istmo, para que haya mucho trabajo y bienestar en esta región del país. Pero no todos comparten esa idea de desarrollo. Estamos en Juchitán, Oaxaca. Venimos a la Asamblea del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, en la que los pueblos fijarán una postura frente a los megaproyectos de la Cuarta Transformación. El rechazo al proyecto por parte de las comunidades Zapoteca, Soque, Nahua, Mixteca, Icot y Afrodescendiente se centra en que un corredor de esas dimensiones afectará al medio ambiente y su vida comunitaria. Todo este corredor va a necesitar agua, va a necesitar servicios, va a necesitar energía, va a necesitar todo lo que están planteando. Pero eso está muy alejado de la vida ahorita de los habitantes del Istmo de Teguantelope. Ximalapas es la región más biodiversa de México y Mesoamérica. Y además genera el 40% del agua del país. Sí, nos van a poner en la madre por lo siguiente, pues, porque se van a destruir los hábitats, se van a destruir nuestros recursos naturales. El CNI organiza la campaña El Istmo es Nuestro, con la que denuncia que, aunado al previsible impacto ambiental, el gobierno de López Obrador ha organizado consultas sin información suficiente sobre el corredor. Están yendo a los ejidos, a las comunidades, y están yendo a ofrecer proyectos, a ofrecer cosas a cambio de que participen, dicen, como socios en los proyectos. Yo sé que eso es para poder tener el control de la tierra, ¿no?, para poder controlar la tierra y que no haya problemas una vez más, una vez que se empiecen a ejecutar estos proyectos. Plumas Atómicas contactó al coordinador del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo, Rafael Marín Mollinedo, para conocer los avances de las obras, las medidas de mitigación ambiental y los detalles de las consultas a las comunidades. Sin embargo, hasta la publicación de esta investigación, no obtuvimos respuesta. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo de AMLO, el objetivo del Corredor del Istmo es capturar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. ¿Esto es posible? La investigadora de la UNAM, Ana Esther Ceseña, advierte problemas. La idea es ir uniendo poblaciones, ir como atrayendo poblaciones incluso de los municipios aledaños a la zona del corredor. Y entonces hacer tipo ciudades precarias, ¿no? De trabajadores para la maquila. Y aparte ahora, como es frontera de migrantes, bueno, pues ahí se supone que es donde van a instalarse todos aquellos que no pueden pasar así a Estados Unidos. Entonces va a ser una olla express, una bomba de tiempo. Hasta el momento, el CNI ofrece diálogo. No es que nos neguemos así, no queremos nada, ¿no? Sino que nos negamos a que nos sigan utilizando, sigan usando nuestro territorio, sigan usando nuestra gente, sigan engañándonos, ¿no? Mientras ellos plantean resguardar sus recursos naturales, la postura del presidente López Obrador parece inamovible. Bueno, ¿por qué no hacemos aquí una consulta? ¿Por qué no la hacemos? A ver, que levanten la mano los que están en contra de que se lleve a cabo el proyecto de desarrollo del Istmo. ¿Habrá corredor transísmico al final del sexenio de López Obrador o lo detendrán las comunidades? ¿AMLO cumplirá el sueño de Porfirio Díaz? ¡Gracias por ver!